Cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba y cuando anochecía regresaba sudoroso y junto a sus amigos la noticia comentaba que noticia es Señor Jesús, que noticia es Señor Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén El Señor esté con ustedes Hermanos presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones en esta Eucaristía Damos gracias a Dios este día por el cumpleaños de Zulay de Fortul También de Josefina Contreras pedimos a Dios que les bendiga abundantemente También pedimos por nuestros hermanos enfermos De manera especial encomendamos la salud de José Luis Pérez También pedimos a Dios por nuestros hermanos sacerdotes que realizan los ejercicios espirituales Pedimos al Señor que les ilumine, les bendiga en su ministerio Hermanos y para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor y ten piedad Ten piedad de nosotros Señor y ten piedad Ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad De nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad De nosotros Señor y ten piedad Ten piedad de nosotros Señor, y ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que las prácticas santas de esta cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del saguán del templo manaba agua hacia Levante. El templo miraba a Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia Levante. Me dio mil codos y me hizo atravesar las aguas. Agua hasta los tobillos. Me dio otros mil y me hizo cruzar las aguas. Agua hasta las rodillas. Me dio otros mil y me hizo pasar. Agua hasta la cintura. Me dio otros mil. Era un torrente que no puede cruzar, pues habían crecido las aguas y no se hacía a pie. Era un torrente que no se podía vadear. Me dijo entonces, ¿Has visto, hijo de Adán? A la vuelta me condujo por la orilla del torrente. Al regresar, vi a la orilla del río una gran arboleada en sus dos márgenes. Entonces me dijo, Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa y desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanarán. Todos los seres vivos que huyan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en todas sus riberas, crecerán toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha cada nueva luna, porque los riegas con aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas son medicinales. Palabra de Dios. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que sabe hacer en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de mi Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesdad. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, Levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, El que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, Porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos acosaban a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, En esta cuarta semana de cuaresma, Hemos escuchado del comienzo, El evangelio del pasado domingo, Cuál es la misión de Jesús que ha venido para salvarnos, Para darnos la salvación, No para condenarnos, sino para salvarnos, Para sanarnos, Para acompañarnos en nuestro caminar de nuestra vida cristiana, Para ayudarnos en este tiempo cuaresmal a entender ese llamado que nos hace el Señor a la conversión. Por eso la pregunta que escuchamos hoy en el evangelio de San Juan, del capítulo 5, Debemos entenderla como otro llamado a la conversión de Jesús. ¿Quieres quedar sano? Le dice Jesús a aquel hombre que estaba a la orilla de las piscinas de Betesdad, Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén. ¿Quieres quedar sano? Que también es para nosotros esta pregunta hoy. ¿Quieres asumir, aceptar la conversión? ¿Quieres aceptar la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios es lo que sanó a este hombre, El poder de la palabra de Dios. Jesús que viene a salvarnos, que viene a sanarnos, Le hizo la invitación, la pregunta, Si quería recibir tal gracia. Y con su palabra, Jesús le sanó con el poder de su palabra. Esa palabra que también entendemos con lo que hemos escuchado del libro, De la lectura de la profecía de Ezequiel. En la primera lectura hace un momento, Que es esa torrente de gracia, Esa agua que emanaba desde el templo hacia el levante. Y decía la profecía que a la vera del río, En sus dos riberas, Crecían toda clase de frutales. Que sus frutos no acabarían. Que daría cosecha nueva. Esa es la palabra de Dios, Ese torrente de gracia, Que cuando llega también a nuestros corazones, Que cuando es aceptada por nuestra mente, Nuestro corazón, Y luego vivida también en nuestras acciones, Recibimos esos frutos abundantes, De la torrente de bendición, Que emana de la palabra de Dios. Es por eso que durante este tiempo, Nosotros debemos, Primero, Tener ese encuentro con Jesús, Esa necesidad de encontrarnos con Jesús. Aquel hombre que tenía 38 años, Se acercó a aquellas piscinas, A la que muchos enfermos acudían, Porque tenían una necesidad, De ser sanados, De ser curados, Pero no había tenido la oportunidad, De alcanzar la agitación de esa agua, Dice el Evangelio, Por la cual muchos quedaban curados, Otros no. Pero los que no quedaban curados, O quienes creían en esas aguas, Realmente no conocían, La verdadera torrente de gracia, Jesús, El agua que da vida, Sanación, Salvación. De allí que hoy también nosotros, Debemos preguntarnos, A qué torrente nos estamos acercando, Cuál es esa torrente de gracia, Que a nosotros nos permite crecer, En nuestra vida cristiana, La de Jesús, La de su palabra, O vamos a otra piscina, Que tal vez pueda lavar, Que tal vez pueda limpiar, Pero no puede darnos la gracia, Que necesitamos en nuestra vida, La gracia de Jesús en nuestra alma, Darnos esa sanación completa, Como la que le concedió al Señor, Al preguntarle, Quieres quedar sano, Porque este hombre, En primer lugar, Colocó una excusa, Señor no tengo nadie, Que me meta en la piscina, Como las excusas, Que nosotros pudiéramos tener, También cuando, El Señor nos llama a asumir, La conversión en nuestra vida cristiana, El llamado, A ser verdaderamente cristianos, A recibir esa gracia, A través de los sacramentos, No tengo nadie que me lleve, No tengo tiempo para ir, Tengo mucho trabajo, Tengo hoy otro compromiso, Siempre podemos colocar, Alguna excusa, Para no escuchar, El llamado del Señor, Que nos dice, Quieres quedar sano, Pero como, La intención de Jesús, La misión de Jesús, Es la de la salvación, Inmediatamente, Le dice aquel hombre, Levántate, Toma tu camilla, Y echa a andar, Y efectivamente, Dice el Evangelio, Quedó sano, Tomó su camilla, Y se fue, Es el poder, De la palabra de Dios, Que le dice, Levántate, El hombre se levantó, Y quedó sano, Nuestra fe, Debe percibir siempre, Este llamado del Señor, Y que nos invita, A levantarnos, Y nosotros, Debemos levantarnos, Si escuchamos, Entendemos, Realmente, El llamado, De Dios, Aquel hombre tenía 38 años, Podríamos decir, Entonces, Que no era fácil, O no es fácil, Ante las tentaciones, Del mundo, Y nuestras preocupaciones, Mundanas, De realmente, Escuchar la palabra, De Dios, Cuanto tiempo, Tenía este hombre, Tratando de ser sanado, Con aquellas aguas, Que lo limpiarían, Pero tal vez, No lo sanarían, Completamente, Y nosotros, Cuanto tiempo, También tenemos, Tal vez, Escuchando la invitación, Del Señor, Y no prestamos atención, A su verdadero, Llamado, O nuestra fe, No nos permite, Levantarnos, Pues nuestra fe, Es la que nos da, La fuerza también, Para levantarnos, Para tomar nuestra camilla, Para seguir adelante, En el nombre, Del Señor, Por eso, La invitación, Hoy, Del Señor, En su palabra, En la mesa, De la palabra, Es que, Escuchemos su palabra, Escuchemos su voz, Que nos dice, Quieres, Quedar sano, Es un llamado, A la conversión, Que podamos aceptar, Este llamado, De Dios, Sin colocar, Ningún tipo de excusas, Y reconociendo, Que esa palabra, De Dios, Esa torrente, De gracia, Es la que, Nos va a ayudar, A seguir adelante, En su nombre, Y luego, Para concluir, Jesús le dice, Aquel, Que quedó sano, No, Peques más, No sea, Que te ocurra, Algo peor, Pues luego, Que somos sanados, Por Dios, Somos invitados, A dar testimonio, De su gracia, Somos llamados, A dar testimonio, De nuestra fe, A romper, Con el pecado, Cuando nos levantamos, Nos levantamos, Definitivamente, Para decir, Sí, Al Señor, Que Dios nos permita, Durante este tiempo, De la cuaresma, En preparación, A la semana santa, Que nos levantemos, Del pecado, Que nos levantemos, De las preocupaciones, De este mundo, Para recibir plenamente, Su gracia, Su bendición, En nuestro corazón, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos, De los siglos, Amén, Presentemos a Dios, Nuestras súplicas, Nuestras intenciones, Por el Papa, Sus intenciones, Por el aumento, De las vocaciones, Sacerdotales, Y religiosas, Roguemos al Señor, Por la paz, En el mundo, En nuestra familia, Para que Dios, Libera a la humanidad, De esta pandemia, Roguemos al Señor, Por nuestros hermanos, Enfermos, Quienes han pedido, Que les encomendemos, Por los enfermos, De nuestros hospitales, Que Dios, Les conceda, La salud corporal, Y espiritual, Roguemos al Señor, Por todos, Para que en este tiempo, De cuaresma, Escuchemos el llamado, Del Señor, Quieres quedar sano, Y aceptemos, Con nuestra fe, El torrente, De gracia, En nuestra alma, Roguemos al Señor, Por los fieles difuntos, Nuestros hermanos, Que han partido, A la eternidad, Pedimos al Señor, Que les conceda, El perdón y la paz, Roguemos al Señor, Por los sacerdotes, Que realizan, Los ejercicios espirituales, Para que reciban, La gracia y la bendición, De Dios, Roguemos al Señor, Dios Padre Santo, Escucha nuestras súplicas, Que te presentamos, Por intercesión, De tu Hijo Jesucristo, Que vive y reina, Por los siglos, De los siglos, Amén, A veces te pregunto, Porque yo, Y solo me respondes, Porque quiero, Es un misterio grande, De que nos llames, Así tal como somos, A tu encuentro, Por eso tu altar, Luce vino y pan, Son signos, Son signos y homenaje, De la vida, Misterio de ofrecerte, Y recibirnos, Humanidad que Cristo diviniza, ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo, Es tu regalo, Te ofreceré, Te ofreceremos, Esto que somos, Esto que soy, Eso te doy, ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo, Es tu regalo, Te ofreceré, Te ofreceremos, Esto que somos, Esto que soy, Eso te doy, Eso te doy, Oren hermanos, Para que este sacrificio, Mío y de ustedes, Sea agradable, A Dios Padre, Todopoderoso, Te ofrecemos, Señor, Estos dones, Que tú mismo, Nos diste, Haz que lleguen a ser, Para nosotros, Prueba de tu providencia, Sobre nuestra vida mortal, Y alimento, Que da la vida eterna, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, El Señor, Este con ustedes, Y con tu Espíritu, Levantemos, El corazón, Lo tenemos levantado, Como sea el Señor, Demos gracias, Al Señor, Nuestro Dios, Es justo y necesario, En verdad, Es justo, Bendecir tu nombre, Padre rico, En misericordia, Ahora que, Nuestro itinerario, Hacia la luz pascual, Seguimos los pasos, De Cristo, Nuestro maestro, Y modelo, De la humanidad, Reconciliada, En el amor, Tú abres, A la iglesia, El camino, De un nuevo éxodo, A través, Del desierto, Cuaresmal, Para que llegados, A la montaña santa, Con el corazón contrito, Y humillado, Reavivemos, Nuestra vocación, De pueblo, De la alianza, Convocado, Para bendecir tu nombre, Escuchar tu palabra, Y experimentar, Con gozo, Tus maravillas, Por estos signos, De salvación, Unidos, A los ángeles, Ministros, De tu gloria, Proclamamos, El canto, De tu alabanza, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Llenos están, El cielo y la tierra, De su gloria, Oh, sana, Oh, sana, Oh, sana, Oh, sana, En el cielo, Oh, sana, Oh, sana, Oh, sana, En el cielo, Bendito el que viene, En nombre del Señor, Oh, sana, En el cielo, Oh, sana, Oh, sana, Oh, sana, Oh, sana, Oh, sana, En el cielo, Oh, sana, Oh, sana, Oh, sana, En el cielo, Santo eres en verdad, Padre, Y con razón, Te alaban todas tus criaturas, Ya que por Jesucristo, Tu Hijo, Señor nuestro, Con la fuerza del Espíritu Santo, Das vida y santificas todo, Y congregas a tu pueblo sin cesar, Para que ofrezca en tu honor, Un sacrificio sin mancha, Desde donde sale el sol, Hasta el ocaso, Por eso Padre, Te suplicamos que santifiques, Por el mismo Espíritu, Estos dones que hemos separado para ti, De manera que sean, Cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Y Señor nuestro, Que nos mandó celebrar estos misterios, Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, Tomó pan, Y dando gracias, Te bendijo, Lo partió, Y lo dio a sus discípulos, Diciendo, Tomen y coman todos de él, Porque esto es mi cuerpo, Que será entregado por ustedes. Del mismo modo, Acabada la cena, Tomó el cáliz, Dando gracias, Te bendijo, Y lo pasó a sus discípulos, Diciendo, Tomen y beban todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por ustedes, Y por muchos, Para el perdón de los pecados, Hagan esto, En conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, Al celebrar ahora el memorial, De la pasión salvadora de tu Hijo, De su admirable resurrección, Y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, Te ofrecemos en esta acción de gracias, El sacrificio vivo y santo, Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, Y reconoce en ella la víctima, Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Y llenos de su Espíritu Santo, Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, Que Él nos transforme en ofrenda permanente, Para que gocemos de tu heredad, Junto con tus elegidos, Con María, La Virgen Madre de Dios, San José, Su Esposo, Los apóstoles y los mártires, Y todos los santos, Por cuya intercesión confiamos, Obtener siempre tu ayuda, Te pedimos Padre, Que esta víctima de reconciliación, Traiga la paz y la salvación al mundo entero, Confirma en la fe y en la caridad, A tu Iglesia, Peregrina en la tierra, A tu servidor, El Papa Francisco, A nuestro Obispo Mario Moronta, Su Obispo Auxiliar, Juan Ayala, Al Orden Episcopal, A los presbíteros y diáconos, Y a todo el pueblo redimido por ti, Atiende los deseos y súplicas de esta familia, Que has congregado en tu presencia, Reúne en torno a ti Padre misericordioso, A todos tus hijos dispersos por el mundo, A nuestros hermanos difuntos, Y a cuantos murieron en tu amistad, Recibelos en tu reino, Donde esperamos gozar todos juntos, De la plenitud eterna de tu gloria, Por Cristo Señor nuestro, Por quien concedes al mundo, Todos los bienes, Por Cristo con él y en él, A ti Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos, Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, Y siguiendo su divina enseñanza, Nos atrevemos a decir, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Líbranos de todos los males Señor, Y concédenos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos, La gloriosa venida, De nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, Mi paz les doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos, La paz del Señor, Este siempre con ustedes, Y con tu Espíritu, Cordero, Que quitas, Que quitas el pecado, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, Que quitas, Que quitas el pecado, Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero, Cordero, Cordero de Dios Que quitas, que quitas el pecado Danos, danos, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Pan y vino, cuerpo y sangre Presencia viva, mi Cristo Jesús Pan y vino, cuerpo y sangre Presencia viva, mi Cristo Jesús Fuente de vida, amor que bruta De lo profundo de tu corazón Eucaristía, Eucaristía Presencia viva, mi Cristo Jesús Eucaristía, Eucaristía Presencia viva, mi Cristo Jesús Oremos Purifícanos Señor Y renuévanos de tal modo con tus sacramentos Que también nuestro cuerpo encuentre en ellos fuerza Para la vida presente Y el germen de su vida inmortal Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Muchas gracias Adiós De corazón te doy las gracias Dios Eternamente gratitud Tendré Como he de pagarte Dios Tanto bien que me has hecho Gracias Dios 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 Gracias Dios